Yo soy Sofie de Los Papis R.A.7 Los Papis R.A.7, el grupo que toca padre Y esto es para ti, Rubén Redilla Sueño cuando era pequeño Sin preocupación en el corazón Sigo viendo aquel momento Se desvaneció, desapareció Ya no te creo, ya no te deseo Solo te dejo, solo te deseo Mira Sofie, sin tu mirada sigo Dime Sofie ¿Cómo te mira? Dime ¿Cómo te mira? Dime Sé que no, sé que no Sé que solo Sé que ya no soy yo Mira Sofie Sin tu mirada sigo Sin tu mirada Sofía Papi Mías 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 Dices que éramos felices Todo ya pasó, todo ya pasó Sé que te corté las alas Él te hizo volar, él te hizo soñar Ya no te creo, ya no te deseo Creo, creo, creo Solo te dejo, solo te deseo Creo, creo, creo Mira Sofía Sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofía ¿Cómo te mira? Dime ¿Cómo te mira? Dime Sé que no, sé que no Sé que solo Sé que ya no soy yo Mira Sofía Sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sofía ¿Y por qué no me dices la verdad? Ya no te creo, ya no te deseo Sigo sin tu mirada, Sofía Solo te dejo, solo te deseo ¿Y por qué no me dices la verdad?